Como la ausencia es silencio, ¿quién sabrá lo que yo siento? Cuando ti sigue esperando, ya no sé ni qué pensar. Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a libertad, tiempo y voz, noches de luna para danzar, libre. Lenguaje de mi piel, paciencia que me puede soportar, porque yo te siento aire al respirar. Lenguaje de mi piel, paciencia que me puede soportar, porque yo te siento aire al respirar. Lenguaje de mi piel, paciencia que me puede soportar. Lenguaje de mi piel, paciencia que me puede soportar. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es la vida, así quiero mirar, hablando siempre sin palabras. No saldría, no saldría, no saldría, no saldría. Sumergidos en un disfraz, no dejamos de atrapar. Por las redes en el recorrido, las medusas del tormento. Sí, así es la vida, sí, qué ironía. Y qué posible es sentir desfallecer en la oscuridad. No pago el sol de esta estrella realidad. Fría tormenta de lo imparable. Me desnudarás, me deshacerás y al final me harás libre. ¡Nada debo, nada debo! Ya no puedes desgarrar ni destruir mis sentimientos. Aseguras conocerme, pero yo no lo creo. Ya no, ya no quiero ser más. La sonrisa de un triste alejín en el reino de mi soledad. Hoy prefiero volver a vivir. Ya no, ya no quiero ser más. La sonrisa de un triste alejín en el reino de nunca jamás. ¡Chino! ¡Chino! Espero que no olviden algo. Cracken son ustedes. Gracias por existir. ¡Para mí! Lo cojo con un gran amigo. Y para el músico, un gran fantástico. Sí, lo comparto. Gracias, Lesslie. ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Muchas gracias!